hola qué tal bienvenidos a este vídeo el día de hoy te voy a hablar acerca de esta nueva actualización la que podemos encontrar aquí en ajustes esta que se llama interfaz de despacho nueva muchos jugadores están confundidos acerca de cómo se usa si es mejor o no utilizarla para aquellos jugadores que ya tenemos tiempo no nos es muy útil sin embargo para aquellos jugadores nuevos que tienen pocas hormigas les puede ser de utilidad lo que yo te recomiendo es configurar una marcha de acuerdo a tus necesidades es decir una marcha para atacar nidos de depredadores una marcha para recolectar una marcha para enviar una sola hormiga quizás depende cuáles sean tus necesidades en un momento más yo te voy a mostrar mis marchas porque yo no uso esta nueva interfaz en lo personal la considero innecesaria no me sirve puede ser que quizás sea por mi nivel pero bueno el día de hoy te voy a enseñar a configurar las para esto vamos a ir a una de mis cuentas para que veas cómo es que se hace dado que en esta cuenta bueno ya las tengo todas configuradas muy bien ya me encuentro por acá esta es una reina 20 y si presionamos aquí en su campo de agrupación nos vamos a dar cuenta que tiene cinco formaciones pero no tiene ninguna esté configurada luego en esta parte en ajustes vamos a ver y tiene activada la interfaz de despacho nueva la de la actualización cómo funciona bueno vamos a ver qué depredador va a matar vamos a ver aquí vamos a utilizar 48 puntos y si tú te fijas pues no tiene ninguna no tiene ninguna formación bien si presionamos en un depredador tú te fijas que no tiene ninguna configurada yo le doy en enviar ejército y lo más seguro es que va a ser una derrota porque pues solamente envió pocas hormigas si queremos utilizar ya la el despacho automático lo que podemos hacer es buscar otra vez este mismo depredador vamos a presionar en atacar y en este botón que es como un engrane con un pergamino con un engrane podemos seleccionar las hormigas que nosotros queramos por ejemplo estas que son las que tienen más pc más nivel alto y podemos presionar manualmente las que queramos o hacer una selección rápida yo no elijo las movilizadoras porque hacen todavía más lenta la marcha pero bueno esto ya es cuestión de cada quien ahí le vamos a dar en guardar presionamos y ahora ya nos va a mandar la marcha que nosotros guardamos fue de una forma muy rápida si tiene movilizadoras vamos a ver entonces si le gana ok aquí ya va llegando como sabes pues esta cuenta no tiene muchos soldados por eso fue que lo hicimos de esta forma ahí si le ganó ahí ya fue una victoria como se configuran las marchas vamos a regresar a nuestro nido y vamos a ir a esta parte donde dice campo de agrupación en esta parte donde dice set de formación del ejército bueno tú puedes configurar tu formación por ejemplo la formación 1 le podemos poner evidentemente tú le vas a poner el nombre que tú quieras yo le voy a poner ejército presionamos ok y queda guardado en esta parte como en este en esta tuerquita en este engranaje podemos modificar las hormigas aquí podemos ver sus estadísticas y bueno vamos a quitar todas las movilizadoras dado que como te mencionaba lo que hacen es hacer más lento el recorrido más lenta la marcha entonces bueno ya se las quitamos le damos en guardar y ya tenemos guardada la primera si nosotros regresamos e intentamos matar a otro depredador mira nos va a aparecer automáticamente la primera si ahora en el caso de que nosotros querramos tener una sola hormiga para rallies es decir que en mi alianza solamente me piden una hormiga bueno vamos a ir a set de formación del ejército vamos a ponerle aquí como tú la puedes reconocer yo le voy a poner una nada más así y aquí lo único que voy a hacer que voy a elegir la hormiga que yo quiera por ejemplo una movilizadora t1 o una veloz o lo que sea también pues para que no haya confusión podrías ponerle rally rally una hormiga si no alcanza que a veces pasa puedes ponerle rally una y ya quedó entonces cuando hay un vamos a salir otra vez cuando vayamos a abrir un nido o mandar una sola hormiga vamos a presionar aquí presionamos de una hora y para cambiar únicamente voy a presionar aquí le doy en enviar y aquí está la hormiga entonces igualmente si yo me uno un rally simplemente lo que yo voy a hacer es a seleccionar esta marcha la voy a cancelar para nuevamente mostrarte imaginemos que ya está el rally lo que yo voy a hacer es que voy a presionar aquí dice una hormiga aquí nos muestra igual si queremos cambiarla o queremos añadir más también la podemos configurar aquí directamente si la queremos cambiar aquí nos dice cuánto es el poder y pues aquí vemos cuántas hormigas son que es nada más uno entonces nuevamente presionamos hacemos el rally de una hora y ahí pues ya vemos que es una sola hormiguita movilizadora t1 tú le puedes poner la hormiga que tú quieras ahora cómo podemos configurar una marcha para las losas de recursos para esto me ayudé de otra cuenta porque bueno en el servidor donde yo juego vamos a ver si hay pero no es muy raro que haya aquí losas de nivel 7 tú las puedes hacer del nivel que tú quieras yo la hice de nivel 7 porque porque una de nivel 7 la puedo enviar a nivel 5 a nivel 4 a nivel 6 y me voy a asegurar de que mis hormigas recolecten todos los recursos entonces ahorita me cambio otra cuenta y te enseño cómo configure la de recursos muy bien aquí ya estamos encontramos la losa y te debo aclarar que no tengo en esta cuenta activada el despacho automático entonces lo que yo estoy haciendo es ir buscando la cantidad exacta yo no lo puse en mis talentos de economía ni de equilibrio sino en el de ataque si tú te fijas ahí lo estoy acomodando para ver cuántas hormigas son exactamente las que necesito para una losa de nivel 7 para que para que cuando yo cambie de talentos no queden recursos restantes y no vaya a tener problemas por dejar una losa incompleta entonces la cantidad que me dio fue 15 mil 118 aquí lo que voy a hacer es a verificar que no haya hormigas en esta formación lo que voy a hacer es que las voy a eliminar estas de 11 y en este caso solamente para mostrarte voy a cambiarlo por c10 15 mil 118 tú le puedes poner el nombre que tú quieras aquí mismo le das en guardar vamos a salir del nido para verificar que todo esté bien y vamos a presionar nivel 7 nivel 7 como nosotros le pusimos a nuestra losa aquí enviamos a otra y si te fijas es la cantidad exacta ni más ni menos esto nos ayuda a que no dejemos losa sin terminar y que enviemos más rápido que los demás en efecto si no llegásemos a encontrar ya más losas de nivel 7 lo que podemos hacer es buscar de nivel 6 mira aquí no hallamos de agua entonces elegimos nuevamente de hojitas solamente para mostrarte y las va a recolectar todas esta es la ventaja de tener guardadas tus marchas asimismo bueno posteriormente puedes utilizar este talento si aún no sabes cómo configurarlos tengo una guía en mi canal acerca de los talentos aquí vamos a utilizar el recolectar ahora puede ser usado una vez al día es decir cada 24 horas y únicamente funciona para losas de recursos no te va a servir para el depósito de la alianza ni tampoco para minas de diamantes esto es solamente para losas de recursos entonces bueno pues aquí ya viste cómo se configura bueno pues de vuelta acá a mi nido me han preguntado cómo tengo yo mis formaciones bueno te lo voy a mostrar mira este es mi campo de agrupación vamos a ir aquí a set de formación del ejército y estas son mis formaciones la primera es a distancia en inglés pues es range tengo la haste que es mi defensa mi segunda marcha serían las veloces la tercera serían las mele esta sería para recolectar en el depósito de la alianza y esta para las losas de recursos vamos a salir rápidamente del nido para mostrarte cómo se ven mira por ejemplo yo aquí tengo este una lo voy a rellamar así bien rápido ahorita que no las necesito bueno en ocho horas lo puedo volver a utilizar solamente para mostrarte cómo se ve mira aquí por ejemplo si yo le doy en recolectar nuevamente te aclaro esta es la vista sin activar la el despacho automático verdad aquí están y aquí están mis marchas si yo le doy aquí que es la de mí la de combate estas son las hormigas que me va a enviar y la cantidad que me enviaría si yo quiero enviar las por ejemplo las veloces mira aquí están las que yo puedo mandar y la cantidad igualmente en las mele estas son las que yo elegí ahorita voy a explicar por qué ahora en el caso de que yo quisiera activar la interfaz o desactivarla voy a ir aquí ajustes y voy a presionar interfaz de despacho nueva correcto entonces si yo quiero mandar mis hormigas fíjate lo que va a pasar si tú te fijas me está eligiendo hormigas que yo no le dije fíjate cuáles me está eligiendo automáticamente únicamente movilizadoras de uno aquí me está eligiendo las hormigas digamos de más bajo nivel y me está eligiendo únicamente vamos a ver las de unos 351 mil 920 yo puedo elegir enviar estas o las que yo quiera únicamente cambiándome de pues de marcha no esto ya es cuestión de cada quien si tú dices sabes que yo quiero mandar esta puedes ir aquí y ya tú decir no bueno pues voy a mandar mel este 12 le das en guardar si quieres yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo mis marchas y entonces lo que yo voy a hacer pues es usar la de colectar la que es para el depósito y la voy a mandar no allí van las hormigas en este caso bueno yo mandé 384 mil 160 a distancia de 11 perdón de 11 ahora vamos a ir acá porque también me preguntaban cómo tenía yo mis marchas voy a desactivar esto te digo esto es opcional si tú quieres yo no lo voy a yo no lo uso en lo personal no le veo mucha utilidad entonces mira vas a ir a más ajustes ajustes y interfaz de despacho nueva la quitamos correcto y en esta parte en el set de formación del ejército bueno aquí están mis hormigas voy a presionar en donde está el engrane y estas son las hormigas que yo utilizo para mis nidos de depredadores o para ataques directos a veces las cambio puede ser que a veces la cambie la lumia por la dasimutila si tú te fijas son otras estadísticas vamos a poner la lumia de nuevo le damos ok ya sin cambiar nada las veloces yo las tengo así porque en la alianza donde juego se me requiere diferentes tipos de hormigas y debo ser muy rápida es decir si el comandante de un ataque en un super rally o en una flor está enviando únicamente veloces bueno pues yo nada más lo que voy a hacer es que voy a presionar haste o veloces y es lo que voy a mandar porque elegí estas hormigas mira tienen cinco estrellas la mayoría esta tiene es la que tienen menos la imitadora de la saltarina pero todas tienen más de cinco estrellas porque elegimos hormigas de cinco estrellas para arriba en esta parte presionas en cualquier hormiga y nos dice que las tácticas se desbloquean completamente es decir al 500 por ciento a las cinco estrellas si tú revisas a las seis a las siete o a las ocho estrellas vas a ver que las tácticas van a ser en 500 por ciento que son las tácticas las tácticas imaginándonos nuevamente o recordando que este es un ejército de hormigas en los ejércitos hay generales los generales tienen diferentes especialidades de acuerdo a sus a su entrenamiento pues es lo que ellos comandan en este caso te estoy mostrando una hormiga por ejemplo nada sin mutila que es un comandante 100% a distancia si entonces si a este comandante tú le mandas hormigas a distancia estas van a poder atacar mejor en el caso de la imitadora de la saltarina vamos a ver aquí que nos dice que tiene a cinco estrellas nos da 160 por ciento de ataque veloz y nos da también 160 por ciento de ataque del soldado a distancia y estas hormigas pueden ser utilizadas tanto para jugadores veloces como los a distancia porque tienen estadísticas de ambas hormigas es decir que este este comandante tendría dos especialidades lo que es los arqueros que son los a distancia y la caballería o la infantería que son los veloces otra que yo utilizo es esta que muchos veloces la desprecian pero la verdad es que es bastante buena es la hormiga cortadora de hojas también mira a cinco estrellas nos da las tácticas a 500% yo la tengo a 8 nos da ataque veloz y nos da ataque a distancia entonces además de esto nos da tamaño del ejército esta es la que yo utilizo cómo definir qué hormigas me pueden servir nuevamente te repito que tengan sus cinco estrellas eso es lo más importante por eso hay hormigas que tú vas a ver que no utilizo estas ya están a 7 poco más de 7 ok me han estado preguntando también qué es la formación y ésta se desbloquea cuando tú la investigas en el laboratorio aquí la puedes cambiar y me puedes preguntar para qué sirve esto sirve para que automáticamente te seleccione tus hormigas de tu tipo por ejemplo yo que soy a distancia me aparecería si no pero como yo no la tengo desbloqueada pues entonces no lo puedo hacer porque porque todavía no lo investigo yo estoy investigando ahorita otras cosas mira todavía no llego es son demasiados recursos hay que darle prioridad a lo que nos ayuda más a lo que nos sirve más entonces bueno mira te voy a mostrar las veloces ya te las mostré aquí está a 8 estrellas la hormiga de fuego la paratrechina estoy utilizando aquí la hormiga imitadora de la saltarina la leptogenis y la roca esta puede ser usada también por los mele sin ningún problema la formación mele tengo aquí por ejemplo la bronce la cosechadora la ponerina de la gigante y también tengo la hormiga de la muerte no tengo la éxito porque ésta me da mayor cantidad de ejército de hecho fíjate que éste me deja enviar un poquito más porque ya la subí de nivel y bueno aquí voy a seleccionar la marcha que yo tengo guardada y ok ya está para recolectar bueno tengo hormigas de muy bajo nivel ésta tiene una estrella y poquito más vamos a darle aquí aquí está para esta marcha yo puse el murciélago le damos en guardar y estas son mis marchas obviamente en las que más énfasis le doy es en la de mi ejército la que uso para nidos y aquí puedes ver las estadísticas el ataque que me da cada una si yo quito la cortadora mira cómo me baja el ataque y bueno posteriormente pienso reemplazar una de éstas por la de asimutila cuando la tenga ocho estrellas puede ser que también utilice la de felpa que ésta es también a distancia me le voy a quitar poquito ésta aquí me da ataque del ejército pero como apenas tiene tres estrellas pues ni pensar en usarlo correcto entonces bueno estas son mis formaciones otra cosa que también debes fijarte antes de que me despida antes de terminar el vídeo es que aquí en donde dice tipo de unidad cuando tú llegas a nivel 30 tú puedes elegir el tipo de unidad prioritaria es decir ya no necesitas investigarlo por ejemplo yo que soy a distancia lo tengo así seleccionado por ejemplo cuando yo voy a dar vamos a reforzar a alguien por ejemplo mira yo le doy aquí en refuerzo y vamos a utilizar mi marcha principal no que ya le mandamos refuerzos a este jugador le vamos a mandar lo que yo voy a hacer fíjate es en enviar puedo darle selección rápida y me está seleccionando únicamente las hormigas a distancia si yo quiero reforzar a otro jugador obviamente esto nos sirve más para la trampa señuelo pero bueno es un ejemplo le damos aquí y automáticamente me está seleccionando mis hormigas a distancia y lo vamos a cambiar únicamente por y vamos a poner miles ya nos salimos y imaginemos que vamos a mandar refuerzos a alguien vamos a una reina 40 que le vamos a ayudar te fijas que aparecen arriba las hormigas le mandamos aquí le vamos a mandar a otro jugador y nos está apareciendo fíjate las restantes de las hormigas mele porque ya no hay más y las a distancia entonces aquí necesito entrenar más hormigas mele entonces de esta forma es que funciona tú puedes elegirlo a partir de reina 30 vas aquí a tu campo de agrupación y tú eliges yo voy a elegir aquí las a distancia y de esta forma pues en la trampa señuelo únicamente vas a dar la selección rápida y este vas a enviar lo que lo que es de tu enfoque mira por ejemplo aquí yo le doy refuerzo mira automáticamente aunque no sea mi marcha me está mandando únicamente mis hormigas a distancia entonces bueno sea que tú decidas utilizar la interfaz de despacho nueva o no esto ya es tu elección en lo personal a mí me agrada más utilizar la este las marchas que yo tengo guardadas y en lo personal a mí no me gusta utilizar el despacho automático porque me resta mucho mira aquí pues ya le doy en en reforzar aquí le voy a dar y bueno pues me va a elegir las hormigas que el sistema considere que son mejores cuando como yo soy a distancia mis hormigas pues son las que tienen mejores estadísticas bueno pues si tú deseas usarlo o no esto ya es cuestión personal este vídeo intenta enseñarte cómo le saques más provecho y bueno por mi parte sería todo de este vídeo nos vemos en el próximo si te sirvió mi vídeo no olvides dejármelo en los comentarios cuídate mucho y hasta pronto